Para mí es un placer estar aquí, gracias a todos por venir. Es para mí de verdad un escalofrío ver las caras de los que estáis aquí, que sabéis que significáis tanto para mí. Este no es un público cualquiera. He hablado algunas veces, con distinta suerte, en público, y yo creo que nunca he estado más nervioso que hoy en día. Presentar un libro sobre el encierro en la plaza de Toros, en la plaza del Castillo de Pamplona, es como si un niño jugara que le regalan una guitarra eléctrica y de pronto está en el Madison Square Garden, tocando delante de 50.000 personas. Pues esto es un poco lo que me está ocurriendo a mí biográficamente. Cuando me escribió Emilio Sánchez de Libros del CAO, fue curioso porque me dijo, me llamo Emilio, somos Libros del CAO, hacemos libros, y bueno, no sé si nos conoces, y dije yo, bueno, esto es como si eres actor, y te llama Menábar, y te dice, hey, me llamo Menábar, hago películas, no sé si me conoces. A partir de entonces hablamos sobre los temas que podíamos escribir, y bueno, el primer tema que salió adelante fue el encierro. Yo tenía quizás una deuda como periodista y corredor, que era contar lo que era el encierro, el encierro visto desde mi punto de vista y desde la gente que yo conozco. Y ellos, pues, desde el primer momento dijeron que sí. A mí me pareció, me gusta mucho la editorial, me gustan los libros que hacen, y además es una editorial cuyo lema es todo va a salir mal y nos parece estupendo. Otro de sus lemas es que les pierden las charangas, entonces ya era absolutamente la editorial perfecta para escribir sobre el encierro. Les quiero dar las gracias porque sin ellos no hubiera sido el mismo libro, y bueno, me han ayudado mucho a correr ese encierro de la narración. Se me hace un poco extraño hablaros del encierro a vosotros que sabéis tanto, ¿no? Hemos querido contar el encierro y hacer una crónica emocional de lo que significa esto. Quizás en este mundo, para muchísima gente, ver un hombre delante de un toro sea un asunto de adrenalina, un asunto de locura, un arrebato, quizás para mucha gente una chorrada, ¿no? Queríamos contar hasta qué punto en la vida de las personas el encierro es un asunto profundo, ¿no? Un asunto profundo que nos llega a muchos muy dentro, ¿no? Y desde la sinceridad y desde la humildad pues contar ese encierro de todas esas historias. Muchas son historias vuestras, de algunos de los que estáis aquí. Y bueno, también he contado mi historia no porque haya sido un corredor mejor, que no lo he sido, un corredor bastante mediocre, pero lo he vivido muy de verdad y con mucho respeto. Además era la historia que mejor me sabía porque en vez de preguntar a todo el mundo lo que sentía he contado lo que sentía yo. No sé si... Si bueno, si he reflejado un poco lo que se siente, ¿no? Qué es tanto y que muchas veces el encierro como este es un asunto tan fuerte y visualmente tan potente se ve tanto pero se cuenta tan poco. Quizás todos los significados que hay detrás, la manera en que se entrelazan las vidas de las personas, sus voluntades, sus amistades, las historias personales y historias de vida o muerte al fin y al cabo se entrelazan ahí dentro y muchas veces la imagen tan potente de un hombre corriendo delante de un toro pasa por encima de todo y las pierde, ¿no? Entonces hemos querido recuperar y hablar del encierro sin poner una sola fotografía, solo utilizando las palabras, ¿no? Entonces, pues, eso es un poco lo que hemos hecho. Yo creo que hablo del encierro con todo el respeto del mundo. Es un asunto que para mí ha significado mucho. Me parece que es un milagro en un mundo en el que todo es tan cuadriculado, en el que todo está tan medido, en que todo se hace por algo y se vienen los resultados de todas nuestras decisiones. Todo el mundo puede medir si lo que ha hecho hoy en día tiene un feedback que le llaman los modernos, en lo que le ha aportado beneficios o no. Un mundo que está lleno de seguros de vida, un mundo en el que está lleno de normas, de cosas que están bien, cosas que están mal, de gente que está diciendo constantemente lo que es bueno para la gente o lo que no es bueno y de pronto, pues, hay dos mil tíos que salen a la calle a ponerse delante de un toro y yo creo que son un poco buscadores de la verdad, ¿no? Entonces, yo creo que el encierro es un milagro. Es una verdad que es difusa, es una verdad que es difícil acercarse a ella, que no hay una... no hay nada que sea absolutamente cierto sobre el encierro. No sé aún si vale la pena ponerse delante de un toro, ¿no? Quizás solo habría que preguntárselo a los 16 que no están aquí, pero ellos no hablan, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es un poco el asunto al que nos hemos querido acercar. Para mí, biográficamente, el encierro ha sido muy fuerte y yo creo que los que corremos el encierro no somos ni más valientes ni más nada que los demás. No creo que si se quema esa casa entrar a alguien, entrar a un corredor antes que los demás. Pero sí que nos cambia por dentro. Yo creo que no hay nadie que se acerque al encierro y que haga una carrera, aunque solo sea un día, y quede ileso, ¿no? De estar tan cerca de sus miedos, tan cerca de la muerte y tan cerca de la vida, al fin y al cabo. Me parece un milagro y a mí me parece que mi padre cuando me llevó, como a otros que están aquí, les llevaron sus padres o sus amigos o quien fuera que les llevara, creo que nos hicieron un regalo, un regalo enorme, ¿no? Es una cosa tan improbable que hagamos eso, ¿no? Y que estemos tan cerca y que podamos compartirlo. Yo creo que nos enseña muchas cosas. Nos enseña, bueno, nos enseña a lidiar con nuestros propios miedos, a lidiar con nuestros fantasmas, a enfrentarnos a la fragilidad de la vida y a los frágiles que somos en un mundo en el que nos están diciendo constantemente que vamos a ser siempre guapos, ricos, sanos y maravillosos y que todo va a estar bien y que si nos caemos lo importante es levantarnos y que todo irá bien si lo soñamos de verdad y eso es mentira, ¿no? Y la vida es un asunto que es maravilloso si sabemos lo perra que puede ser, ¿no? El encierro nos acerca a esa fragilidad y yo creo que nos da una lección enorme. Por eso, además de por la química de la adrenalina, que ya hay médicos que han definido eso, hay un asunto emocional que nos hace sentirnos muy vivos, ¿no? Cuando salimos del encierro y vamos a almorzar y volvemos a ver a los amigos y sentimos que esta vida pues es maravillosa, ¿no? Bueno, contamos algunas de las anécdotas que suceden en el encierro y que he tenido la suerte de estar cerca de algunas la buena suerte y la mala suerte en otros casos de estar cerca de algunas y son solo una pequeña parte. Este libro dentro de lo que he sido encierro es una raya en el agua, ¿no? Es algo que queda ahí y bueno, es un testimonio de algo que hemos vivido hemos tenido la suerte de vivir los muchos de los que estamos aquí otros la mala suerte y bueno ahora mismo en Facebook esto se diría un hombre lleva a su hijo de 15 años a correr el encierro por primera vez y nadie imagina lo que sucede después, ¿no? Esto es como se contaría esta historia ahora pero quizás creo que se merece se merece un poco más quizás esas 180 páginas y bueno ha sido un placer enorme de verdad a Pamplona me acerco con todo el respeto del mundo a todos los corredores les digo que he contado esto todo lo bien que he podido con todo el respeto que he podido con toda mi admiración hacia todos ellos las historias que se cuentan aquí las habéis hecho vosotros yo solo las he contado así que esto esta maravilla es vuestra la habéis hecho vosotros ¿no? y bueno y a mi padre que gracias por el regalo que me hizo y llevándome aquel día de encierro y bueno que ya falta menos y que viva San Fermín si alguien tiene alguna pregunta compartes ¿no? porque de una historia si vamos mirando si nos acercamos a esa historia vamos a otra que está al lado y a otra y a otra y a otra y a otra y es un pozo increíble de vidas que se cruzan y de cosas que suceden ¿no? se podían escribir mil libros pero bueno había muchas más historias el libro está estructurado en siete grandes bloques que es un poco ese número mágico ¿no? que estamos a punto de alcanzar el sexto ¿no? entonces ese ese número que es un poco fetiche para todos nosotros hemos querido tratarlo con muchas historias dentro y había muchas más historias las hemos quitado porque es el mínimo como un múltiplo yo creo que es el mínimo para contar para hacernos una idea de lo que estamos hablando pero podía haber muchísimas de hecho hay algunas que se han quedado ahí en el tintero y que están escritas pero bueno mi vida está ocupada por la carrera constantemente yo creo que no hay día en el que no piense en el encierro ¿no? y y entonces pues a la hora de acercarme al asunto había una escena muy importante que yo quería contar que era cuando mi padre el día que al día siguiente cumplir 15 años me llevó a la cuesta de Santo Domingo a correr y a partir de ahí era muy importante porque yo creo que todo el mundo ha vivido ese primer momento el momento de la entrada ¿no? y de tomar contacto con esa realidad increíble maravillosa y atroz a la vez que es la carrera y a partir de contar ese momento decidimos que el hilo conductor en el que se iban a engarzar muchas de las historias que estábamos contando iba a ser mi historia pero no mi historia de cómo corrí porque mi historia de cómo corrí no tiene ningún sentido a contarla encima porque tampoco es que yo haya sido aquí pero bueno quiero decir que no tiene tanto sentido como lo que yo sentí lo que yo sentí lo que yo viví lo que yo olí y el daño que me hizo y lo bien que me hizo sentir ¿no? entonces ese es un poco el nexo que va uniendo todas las demás historias que se van engarzando ahí el primer día cómo sentimos el miedo cómo es la carrera cómo es el escenario cómo es la relación del encierro con el toro con ese animal totémico cuál es la relación de Pamplona con el mundo a través de los guiris y la historia de Hemingway y de tantos grandes corredores que ha habido después y el tema clave de la retirada en el que bueno el libro empieza un 7 de julio que es el primer día que yo corro por primera vez y termina otro 7 de julio que es el día en que yo vuelvo al encierro después de haberlo dejado porque nace mi hija entonces empieza y termina en la cuesta de Santo Domingo en ese territorio que para que para mí es mágico y es uno de los centros en los que tendría que explicar mi vida entonces explicándome a mí yo creo que explico a mucha gente eso es lo que he intentado al menos el día que lo dejamos o sea el día que yo lo dejo y cuando decido cortarme la coleta porque tengo una hija en el mundo y entonces describo el último encierro que corrí y luego al año siguiente el año que no corro bajo a Santo Domingo hago los tres cánticos y vuelvo y me encierro en la librería a Barzoza y entonces con las persianas bajadas escucho pasar la manada junto a mi mujer que me acompaña en ese momento que es un momento en el que la vida de mi hija la de mi mujer y la mía se cruzan entonces es un día muy intenso luego describo también el último encierro que corro en el momento en el que yo creo que nos ha pasado a todos decimos terminamos una carrera y decimos hasta aquí he llegado se ha terminado ya está entonces miras de pronto hacia abajo en el mercado entra la luz por encima del vallado en la cuesta de Santo Domingo y hay algo todavía con el polvo de los toros flotando por el aire y hay algo que en ese momento digo se acabó pero luego claro la vida da vueltas y vuelvo a correr entonces el libro termina en el día en el que vuelvo a correr el encierro y ahí lo dejamos no sabemos que sucederá por ahora en el fondo este libro crees tú o que hemos no lo he leído lo leeré ahora es un homenaje a aquel loco maravilloso que se llamaba Paco o no tiene mucho de él claro sí que lo gracias por tus palabras yo creo que que mi padre tiene que ver mucho en todo lo que yo haga y por supuesto que está él muy presente mi padre era un sanferminero pues muy largo y muy intenso y él me hizo este regalo entonces yo creo que todo lo que todo lo que yo soy y sobre todo soy sanfermineramente pues se lo debo a él y él me hizo ese regalo con lo cual obviamente toda su concepción de la vida su concepción de la de la fragilidad de lo que somos de la importancia de de abrirnos a a las sensaciones a las emociones a las amistades a los compromisos y un poco a la locura que yo creo que es también lo que lo que es el encierro viene de él con lo cual es él claro que sí sí desde luego yo creo que sí que en gran parte es un homenaje está dedicado a él está dedicado a él y yo también quería dedicarlo a todos los que entraron en el encierro y no están y bueno que es la parte que no habla en esta historia los que entraron a correr y ya no salieron que no llegaron al almuerzo entonces pues también hay que hay que pensar en ellos no podemos olvidar que que esta carrera se toma un precio terrible y se lo va a volver a tomar yo no sé si el mundo cada vez está menos preparado para el encierro pero va a suceder y va a ser terrible pero va a ser así cuando dice la gente en el encierro es que un día va a suceder una locura claro que va a suceder una locura es que está preparado para que suceda jugamos a eso entonces pero sí que sí que me acuerdo mucho de de esos 16 que no lo leerán y también más está escrito en su memoria desde luego si yo puedo puede todo el mundo no no queríamos hacer un manual de qué hacer en el encierro de qué hacer sí es decir que alguien que se lo leyera tuviera la información suficiente para que si quiere correr tuviera las mínimas nociones para acercarse un poco más informado pero más que una guía física es una guía emocional es una guía de la pasión del encierro que alguien que llegue tenga las herramientas para saber que se está enfrentando a algo muy grande me sucedió una cosa una vez en la cuesta cinco minutos antes del encierro había un hombre que se me acercó y me dijo que hizo lo que hay que hacer que es preguntar nunca he corrido cómo funcionan las cosas aquí ¿no? qué sucede o cómo he visto algunos vídeos y tal y yo le dije que él de pronto sacó una foto ¿no? y yo le dije mira lo que tienes que hacer además de los cuatro consejos básicos que saben en el libro mira hacia detrás no te levantes no agarres a la gente corre hacia adelante etcétera además de eso esto le dije ten en cuenta del regalo que estás recibiendo la herencia que estás recibiendo no lo hagas para decir hice esto si lo estás corriendo para decir ya he corrido date la vuelta no pasa nada no hay por qué correr el encierro no hay ninguna necesidad la vida es maravillosa sin el encierro no hay por qué hacerlo ¿no? pero si uno se acerca que sepa lo que está haciendo ¿no? que es algo muy grande ¿no? ojalá sirva para que alguien pues si va a acercarse a esta historia y lo lee pues sepa lo que hace ojalá le ayude a alguien ¿no? si está conseguido eso pues sería perfecto bueno pues si no hay ninguna pregunta más os agradezco mucho que hayáis estado aquí de verdad es muy especial veros porque mi recorrido emocional pasa por mucho de muchas de de vuestras caras ¿eh? así que bueno muchas gracias gracias gracias